¡Suscríbete al canal! ¡Aferrada! ¿Qué más? Pues que para ella todo es un reto y siempre le gusta enfrentar todo hasta sus peores miedos, ¿no? Que tengo fobia a las alturas y aún así trato de subirme a los puentes o alguien me pone a hacer ejercicio, subir y bajar y jamás se entera, ¿no? De que uno tiene fobia a las alturas pero trato de enfrentarlo. Inclusive en algún momento creo que de las cosas que quiero hacer es aventarme en un paracaídas o en un parapente para exactamente para enfrentar esos miedos. ¿Qué miedo no tolero? A veces a Vanessa. Sí, a veces lo que puede haber en la cabeza de Vanessa es como muy complicado. A veces tiene muchas visiones en la cabeza porque nunca trato de un problema o las cosas nunca las trato de ver desde un solo punto, ¿no? Siempre trato de analizar desde los puntos buenos, malos y soy muy extremista a veces. O sea, o es blanco o es negro. Hacía body paint. Apenas estoy recuperándome otra vez. Y este... modelaje. Empecé en el Museo Tridimensional. Empecé hace tres años. Hace tres años empecé. Fue un festival de eróticos. Y ese ya fue aquí como mi primer body paint. Me ha agradado bastante. Pues me gusta mucho que experimenten y que también sea como una complementación con el pintor y con los conceptos que maneje. Porque a veces, por ejemplo, si es un evento pagado, pues más bien es conforme a los requerimientos del que está pagando. Si es un evento de cuates, por así decirlo, pues ahí sí se da como una pauta para experimentar más cosas. Entonces, pues pese a que la mayoría piensa que eso es como una cuestión de exhibicionismo y de no sé qué. Pues en realidad, ¿no? En realidad es un gran trabajo. Tanto para el pintor como para la modelo. ¿Por qué? Porque es resistencia física. Porque... Pues es una gran expresión en todos los sentidos. Porque no nada más es que te pinten el cuerpo, sino que también lo tienes que complementar a veces con performance o realmente meterte en el papel de lo que te están pintando. Si no vas a hacer un performance cuando estás modelando, también tienes que darte cuenta si te pintan una obra de arte todo completo. Es un solo concepto. O hay veces que te dividen prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces tienes que hacer lucir el concepto que también tienes con el pintor. Por eso también tienes que tener una buena comunicación. Porque desde antes era una cuestión que yo quería hacer y que realmente estaba convencida. Y no nada más por la cuestión de decir, quiero llamar la atención. Yo creo que más bien es quitar, que no le tengo como un morbo. O sea, puedo ver un cuerpo de un hombre o de una mujer, pero más allá de verlo, pues lo ves como con figuras, ¿no? Que puedes adaptar a ese cuerpo. Pues en realidad me gusta mucho la danza. O sea, sí es así como que creo que me llena mucho. Y en belly dance me gusta porque tienes como unas fusiones, ¿no? Tienes un reto de adaptar cuestiones tradicionales también a canciones que no tienen nada que ver. O también lo disfrutas y desde un movimiento hasta la cadencia, hasta lo sutil que puede llegar a ser, llama mucho la atención y a mí me encanta. Yo creo que en algún momento de mi vida buscaba también un medio de expresión, más allá de la palabra. A veces no soy muy buena hablando, entonces buscaba una cuestión de cómo expresarme, ¿no? Y cómo calmar también cierto lado de hiperactividad. Así es así, subía y bajaba. De repente pasé de ser la artista a también estar coordinando a las demás chicas, a ver coreografías, a ver eventos, a buscar más eventos, a ver vestuario, un montón. Entonces a veces es un estrés bastante sabroso, se podría decir. Pues en un festival cultural que él estaba armando, ahí en el María Rojo, vi el post ahí en Facebook y yo dije, ah, pues es un evento cultural y todo, pues voy a ver si le interesa, ¿no? Llegué, llegué, la primera cita, nunca llegó y así de, pues qué onda, no nos encontramos, pasó. Y este, y ya. Y dije, bueno, me volvió a marcar, nos volvimos a contar, no, perdón, pues es que no te encontré, que no nos conociéramos en persona. Y dije, está bien, pasó. Llega la segunda vez, si nos vimos, estuvimos platicando, me platicó el concepto, habla y habla y habla y habla, así como le depositas tres pesos hasta que se acabe. Y este, y estuvimos ahí platicando. Después, como que empezamos a hacer clic en diferentes proyectos y generando más ideas, él es muy, muy volátil, pero a la vez de que es volátil es muy creativo, entonces saca ideas de una y de otra y, oye, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Y yo también, entonces en algún punto hicimos química, luego él me ofreció darme clases de expresión corporal, pues yo dije, ok, seguimos en expresión corporal, nos expresamos otras cosas. Empezamos a platicar, pues ya se puso como más serio el asunto, empezamos como a salir y ya yo me quedé en su casa y ya luego ya no salía de su casa por cuestiones de trabajo, por cuestiones de proyectos personales, entonces, y como buenos artistas somos muy pasionales, entonces a veces también tenemos arranques. Y ya, pues nos habíamos distanciado y así de, ya no te quiero, vete, ya, me hartaste. Entonces, entonces, de ahí discutimos, después, ¿sabes qué? Yo creo que estoy embarazada porque me siento como rarita, pero yo lo atribuía más a cuestiones de salud, de riñón o así, por eso las náuseas o por el estrés porque estaba en la universidad aparte. Se supone que yo no podía, se supone, pero tuve una hemorragia y valió, y pues pegó, dije, bueno, está bien, y ya me enteré y así por teléfono, ¿qué crees? Y ya le dije, pero pues la neta, no te voy a obligar, ¿no? Digo, estamos peleados, estamos distanciados, pues ya sabrás, ¿no? O sea, si quieres estar, pues estás al 100 y si no, pues, ¿cómo la arreglamos? Dije, esta es mi decisión y pues lo siento mucho, pero pues es mi cuerpo, yo es mi hija, ¿no? Y ya me acabó diciendo, yo pensé que así, digo, a sus 35 años, odiaba a los niños y así de, no, no quiero hijas, ¿no? Todo ogro. Y no, fue todo lo contrario, se puso como papá culeco, como le digo, eres un papá culeco. Se puso todo loco, de, ay, sí, voy a ser papá, y nos enteramos el 4 de abril, este, cuando fui, al ultrasonido fue ese día, ese día él no pudo llegar, se perdió, llegó tarde, los celulares, se le acabó la batería, al mío también, yo dije, no, bueno, ¿y cómo le hacemos? Ya hasta la tarde, pues ya, no pudo ver él el primer ultrasonido, pero pues sí se lo llevé, ya nos vimos. A veces ahorita el tiempo, ahorita sí, las cuestiones del tiempo, pues por la bebé, por la adaptación también a los tiempos con ella, a las necesidades de ella, al cambio de rol familiar, porque pues no es lo mismo cuando estás soltero y que vas y vienes, subes, bajas, tu agenda está llena, inclusive hasta para tener una relación personal es muy complicado, porque tienes que tener a alguien que te siga, y te sigue, te sigue. Llegó un punto donde dije, bueno, ya hice, ya hice, deshice, a lo mejor sí me falta un montón y todo, no me he cansado, pero ahorita sí fue como un stand-by en los proyectos y todo, entonces, pero tampoco los he dejado, ¿no? He tratado de estar como bajita la mano, seguir, 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 para no perder la continuidad. ¿Qué ha sido lo que más te ha dado más miedo? Yo creo que ser mamá, y eso por no saber cómo empezar, digo, lo demás, sabes que puedes inclusive hasta encontrar tutoriales en YouTube, que te pueden dar una iniciación, pero como tal, pues en realidad no sabes, y no sabes lo que en realidad está bien, lo que en realidad está mal, tienes que buscar, ahí sí tienes que buscar medias tintas, ¿no? Tienes que conocer también a otra persona, tienes que entender otro idioma, entender un montón de cosas, que pues jamás en la vida te pasó por la cabeza, ¿no? No, no estaba en mis planes. Sí, con trabajos creo que ni en mis planes estaba el tener una pareja estable. Más bien es un cambio, es como una nueva etapa en la vida de Vanessa, y sentí mucho miedo, pero en el sentido de, como te mencionaba, de cómo empezar, cómo se hace, qué es, ¿no? Pero de ahí afuera me dio mucho gusto, dije, bueno, pues también es como te digo, si me agradan los retos, digo, está chido. Por completo y como era antes, es más complicado, más porque ahorita te exige, porque necesita un poco más de ti, entonces le tienes que dedicar más tiempo, ¿no? Bueno, ya depende de las prioridades de cada persona, digo, ahorita mi prioridad, por mucho que ame el arte y la adore, así, pero no es igual a mi hija, ¿no? Y ahí sí mi prioridad es mi hija. Y las fiestas y el antro y no sé qué. Pues llegó un punto inclusive antes de ella que ya me hartaba, yo también ya me cansaba, ya quería dormir porque había veces que tenía presentaciones todo el fin de semana, y yo ya acababa así de, ya, quiero dormir, pero sí, sí me tocaron inclusive hasta amigas que en un principio eran como el boom y todo el mundo te habla y, oye, y tengo este proyecto, se ha pagado, no se ha pagado, ¿no? Pero estás ahí, 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 y como que eres muy solicitado y todo el mundo te habla y, oh, sí, yo te conozco, ¿no? Inclusive yo lo he visto ahorita también con Saliva y Talaraña, que es el proyecto que se llama Debelidad. ¿No? Antes, digo, llegamos hasta ser peloneros de hocico, ¿no? Y, no, pues nosotros así de, guau, y era la cumbre. Y ahora es así como de, ah, sí las recuerdo, en algún momento las vi, ¿no? Pero como ya las demás no le dieron continuidad, pues entonces es otra vez a picar piedra, ¿no? Y otra vez a picar piedra desde abajo, como modelo igual. Entonces, sí, sí es muy celoso el arte. Sí tienes que estar como, como atendiéndolo seguido y aparte innovando. Porque si te quedas igual, pues no avanzas y te estancas. Pero, pues les dio gusto y a la vez muchos dicen, nunca te imaginamos ser mamá. Jamás nos pasó por la cabeza, ¿no? Si te veíamos como bien centrada en lo que hacías, tenías muchos proyectos y demás. Y de repente cambiaste de proyectos, ¿no? Dije, pues sí. Y a la vez, digo, tengo, tengo que presumirle a mi hija, ¿no? Así de, oye, yo estuve ahí, oye, yo hice y deshice. Y si en algún momento, y puedo organizar bien mis tiempos y mi situación económica, sentimental, etcétera, todo lo que rodea a mi hija, está como estable o lo trato de ir nivelando, pues espero ya también seguir. Y en algún punto también jalarla y a ver, o este, yo te enseño, o vamos, y arriba y abajo, y bla, bla. Desde la música, todas las expresiones de arte que pueda, ¿no? A mí me agradaría mucho que la supiera, porque, pues, si se quiere dedicar a esto, bienvenido. Si quiere ser catacontadora o psicóloga, no sé, lo que quiera ser, ¿no? No quiero quedarme en el tabú de, si quieres ser artista, te mueres de hambre. Pues, no, en realidad no te mueres de hambre, más bien lo tienes que buscar.